FUERON ENCONTRADOS MUERTOS EN UN PARQUE DE SAN FRANCISCO UN HOMBRE NO IDENTIFICADO LES DISPARO UN ASESINO SERIAL TENEMOS LA IMPRESIÓN DE LA PIZAR PONDRÁ PUEBA A MCGINER HAY UN ESPACIO ABIERTO DETRÁS DE ESTO EL MAESTRO DE LA IMPROVISACIÓN CREO QUE LO ENCONTRAMOS MCGINER EPISODIO ESTRENO JUEVES SÓLO POR UNIVERSAL CHANNEL LA IMPRESIÓN DE LA IMPRESIÓN